Oye que lo que, te quites la venta, toma diepa tu pasada, bebe, acuare, cañoncito, para que la presión te baje. Soy un semillero, tengo pilas de semillas, remesado con la calle, porque tengo dos varillas. Más a veces con la bota, porque yo nunca se toma, da, porque haremos la bota, porque es una bota. No me adorcan, porque yo soy de su otra bota. Puedo, gato, rote, como muñequito, gato, con bota. Puedo, corrente, soy fuerte, no vienes, pero no como la muerte. Tengo tres cincuenta y siete, de espalda, no me damos de frente, de a su bote. Dale, mese, dale, mese, dale, mese. Yo, 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 pecha sin pecho, soy derecho, con nadie, yo me la echo. De un callazo, te desalmo la caja del pecho. A tu cuero yo le doy la suelta y le saco provecho. No le pares, trato, es que tú me breces, yo te brezo, ten cuidado. No digas, dices que soy desgraciao, porque me pediste agua. A mí ser loco y le quemo muy loco con los dulcitos de dos pesos y los halados. Cuando monto con tono a la gente, lo que dicen, yao. Que el de la verilla. Tú no tienes en la memoria menor. Pero este tiene un beat bacano también. A ver, yo, yo. Tú estás claro, que yo seas mío. Soy el flaco, fresco, pasado de liga en esto. Muchos quieren con Andrew Clevino, ganan de esto. El beat Santiago, todavía más puerto. Atrás del F.C., como lo cuero. Tú estás claro, monstruo, de lo que hacemos. Baina bacana, todo lo que da sin frenos. Él es Kinejoseo, tú bajen que lo huevo. Esos dos y las dos, las dos míticas guerreros. Más rápido que un yeh, estás oficiendo galletas. Él decía el video. Dice Jerry, entonces la vainita es clásica. Tengo impresión, no puedo ver tu espacio, soy tu visión. Se me gusta lo que hago con la televisión. Tengo la contora para hacer televisión. Tú quieres quitarme, ya que tú hagas la función. Yo era un chamarito, me lo veo elegante. Y por un jalao cambiaba de colorante. Soy un avivazo, también soy un aspirante. Oye, monstruo, por favor, no te deduzca. Tengo mi pistola, dime a ver, hazte en tu cuba. Yo me revuelvo, yo como el correo del pato de ruta. No quieres caer, no te da lejos de ruta. Yo te encontré en el juicio, mi arriesgo de ruta. Hoy me voy a ayudar, pero estoy quedando loco. Yo le paría nada, que me voy a sacar a los dos. Yo me la saco, entonces se hago por el color. La cena. Oye, que lo que tú sabes, yo soy sencillo. Yo soy en olla porque siempre. Si algo no le paría nada. Tú sabes que lo que te da me ir. Yo no canto reggaeton, me visita, me olvides ra. Que lo que compa, y vengo a flotar. Yo estoy en la escuela, que me importa que tú estés en la guaja. Tú sabes que aquel domina, vine a chocar. Y te lo digo en tu cara, compre, y tu club no sabe nada. Tengo bandas de secuestro, te llevé en Wamega Centro. Y te disnudo, párate, flotero, maldito huevo aquí. Cotiendo brazo, soy violento. Compañe, yo sí me hice completo. Y con el panita, ya después hicimos la parte, estamos contentos. Al menor, le va a dar. Muchos insistan, arrellas con mis rimas. Hablan de calle, pero nunca, nunca los he visto en una esquina. Que son los callejones, ellos mismos se bautizan. Yo lo he visto correrle a los policías. Ando se aplica, no se explica. Como da, para que van a entrar en un barco. Al salón, venga, al salón. Que lo que, que lo que. Oye, con lo de mago. A boca allá, ahora, a boca allá. Ejo, que lo que, tirame el beat. Y que Monki Black. ¿Y tal cual es Monki? Oye, dale, ahí a Monki Black. Oye, ayúdalo ahí en lo que graban. Oye, si nos plantamos, yo te dejo tu y yo. Oye, acójame banda pana. El coro, el coro. Me hago con un colo, echa el revés. Tú sabe moca, con lo mal de hoy. Si te emociono, te mate el filo. Oye, te mate el moco. Bueno, pero pónganse allá, los dos. Ahí, ahí, pónganse ahí, los dos. Ahí, ahí, ahí abajito, los dos. Pónganse ahí. Ahí, pa que sabrán ahí. Allá, papi, mira. Pónganse ahí, los dos, vay. Ahí, ahí, ahí. Ponte ahí, papi, pa que sabrán ahí. Acheca, como nos llamo braga, con su fecha. Bichay, lo vi de falta. Ahí, creí que es una fecha. Trota de nada, pero es que contigo será esa. Van braga, el que se llame, la pibetina. Tiena, tiena, tiena.